qué tal amigos abrigo el perro bienvenidos a un episodio más de la cueva del perro aquí con mi amigo enrique vamos a probar una nueva cerveza porque tenemos la misión de probar todas las cervezas que existan en este universo para decirles a ustedes cuáles están chidas y cuáles son esta es muy famosa sobre todo aquí en el DF en los sushis es la zaporo la zaporo es la que regularmente viene una latota de aluminio por lo que se la conoce y al menos aquí en el DF en los restaurantes de sushi y es lo que siempre te ofrece como que lo máximo es la máxima experiencia de cerveza japonesa pero para nuestra sorpresa la cerveza zaporo japonesa está hecha donde en canadá no está hecha en japón no está hecha en china no está hecha en ninguna pinche parte de asia que está hecha en canadá está como la cerveza suecas no que estaban hechas en rusia bueno yo les voy a decir una cosa que el segundo lugar del mundo donde hay más japoneses y chinos pues es canadá wey no yo creo que es de estados unidos no 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 es canadá wey no mames canadá está atestada de pinches takatakas de todo desde todo pero bueno vamos a probar esta cerveza que les digo que es muy famosa vamos a ver si es cierto se ve yo había probado yo había probado la de lata yo vi la lata yo vi la botella y como la vi barata la compré así es yo compro porque regularmente la de lata si vale como 80 pesos bueno zaporo la zaporo de botella premium beer dice discover the perfectly balanced taste that is resistible to all that this is resistible to all as you share rich moments with this masterpiece of viewers art river and bottled by saporo brewing company web ontario canadá y no sé qué dice atrás dice beer importe saporo brewing company cross 5 centavos advertencias de gobierno en acuerdo con las mujeres no deberían de beber así es las mujeres nunca deberían de beber se ponen muy locas si de precisan locas y menos durante el embarazo porque esto incrementa los efectos de nacimiento no la que quiere decir que tu mamá tomó cabrón wey no no estás bien pinche defectuoso pinche enrique wey echa la culpa tu mamá reclámale sáblale no tengo la culpa marcales mamá porque tomaste con dudas mira como salió su hijo de lo que dice es que este manejaron al sol recién nacido por el prietito el consumo de las bebidas alcohólicas impide el manejo responsable de automóviles y maquinaria y puede causar la muerte o problemas de salud bueno primera cerveza que no dice mamá la primera cerveza que dice la verdad dice que si tomas mucho te vas a morir dios yo no sabía eso te vas a morir wey pinche pedote y si no tomas mucho también te vas a morir probablemente pero mejor morirte feliz no vamos a probarla si te vas a morir morirte feliz bueno hablamos huele a alcohol primer golpe que me da es un olor y un poquito marta huele a sucio son mis babas en el vaso no se perciben grandes olores un poco de olor a alcohol un poquito a malta y ese alcohol viene del arroz porque creo que esta cerveza está hecha con arroz no cebada lúpulo fécula de maíz no está hecha con arroz bueno ya la probé está rica está refrescante burbujeante linda carbonatación fácil de tomar un sabor a lúpulo rico sabor a lúpulo muy muy ligero sabor a malta muy ligera yo insisto que me sabe sushi yo insisto que que tiene una así como un vejo seco sabe a yaquimeshi de arroz aunque dice la etiqueta que no tiene arroz es que yo creo que ya uno lo relaciona con el sushi me sabe a sushi y la neta no sabe pan ya aquí ya está en el pan ya ni guiris o esas madres y ni guiris ni guiris eso es lo de arroz no lo es eso sí los que hacen así con la mano y el chef se limpia la mano así con toda su mugre así es que se me antojó hace mucho hay que pedo con los restaurantes ya por favor que regresen los restaurantes se me antojó un sushi por hacer pedir wey pero no pero un sushi cuando vas al restaurante te lo hacen así chingo bonito no es pinche sushi de de sushito así pedorro no sushi fino lo ven las películas digo porque yo me he tocado con clientes al sushi fino y sobre todo ese sushi que te lo sirven encima de una geisha encuerada esos son los chingones wey eso es el chingón wey ahí llevas a tus clientes cuando el mejor sushi es el de atún el que está ahí encima de acá sí y todo el mundo se pelea por agarrar el sushi de atún que es el más delicioso así de ya se sabe mucho pescado oigan amigos si ustedes saben dónde sirven sushi de esa manera por favor échenos un comentario queremos saber wey estaría buenísimo así como una despedida de solteras y yo creo que las vegas no no debe de haber aquí también ay wey pues lo contratas y que te lo hagan wey pues qué pero bueno nada más por eso me darían ganas de volverme a casar para tener una despedida de soltera pero bueno regresando de mi fantasía chaqueta esta cerveza tiene un regusto de cebada malta un poquito muy lejana macro se siente macro sí 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 está rica pero para lo que luego cuesta no esta costó barata si digo si la botellita si les vale menos de 50 pesos si vale la pena la prueba se toman un mes para comer sushi marida perfecto si eres un japonés no se venden la lata en 100 pesos no sé por qué me sabe mucho para su simesa y saben que va a estar con el pacífico la playa a marisco este es algo que va a estar con esas por lo del saque ese que te venden lo calientito cuando es un restaurante sushi enrique a mí me gusta el licor de ciruela cuando es un restaurante sushi y veas que tienen el saque pero no tienen caliente que te reciben calientito con esas saque cerveza saporo al mismo tiempo y es un submarino no le metes el caballito el saque así en como su caballito porque te reciben como una cazuelita calientito salud es que la gente se queja de miseructos pero no lo puede evitar en muchas cervezas demasiada cerveza bueno te sirven tu saque así calientito y te lo tomas así y después le das un trago a tu saporo fría men eso es el paraíso y sabe sabe si sabe asiático este es madre tiene ese gusto no sé no sé cómo explicarlo amigos obliga me falta ver tiene ese gusto especial único pruébenla algo le ponen que sabe así que sí sabe asiático bueno es que yo viví en asia y la neta lo tomo y me transporta o tiene ese yo digo que tiene arroz le dije te dice que no pero me sabe me sabe rico me sabe muy así me sabe a sushi mate pañaki a lo mejor la etiqueta de abajo esto es mi madre pero amigos amigos afircan mi perot tv suscribanse a este canal seguiremos diciendo mamadas mientras haya cervezas en el súper que no hayamos probado nuestra misión cuando las acabemos nos empezamos a hacer versos nuestra misión es probar todas las cervezas del súper no todas las cervezas que podamos encontrar las probaremos y les vendremos a decir aquí la saporo con cuanta mamada se nos ocurre yo la verdad si se la recomiendo si pruébenla si el día que para esto con un sushi una carnita asada también así con un sushi arroz frito para la carnita asada en un estado flylice flylice va con un flylice por favor amigos suscríbanse denle like activen sus notificaciones y aquí nos vemos en la siguiente cata salud me agradó mucho no sé si agrado de no dimos la calificación pero si está buena pero por ejemplo en el restaurante y ve la carta y 151 zaporo 100 pesos la victoria 250 que tiene un sabor bien característico y combina con el sushi bien cabrón tiene un sabor bien característico o sea amigos si siguen viendo este vídeo seguimos hablando pero tiene un sabor bien característico que no tiene que no ha tenido otra cerveza que hemos probado si diferente y te manda directo al sushi y sabrá diferente la que está hecho en japón la neta sabe a su sitio web o sea tienes que comer comida japonesa con esa mierda yo creo que es la única cerveza que se encasilla tanto en el maridaje no si es que sabe es que sabe o sea te la estás tomando que sabe te sabe a arroz te sabe a comida japonesa pero sabes que es lo que pasa que hasta se me antojó lo que pasa es que es instintivamente la única es una cerveza que ya hemos probado antes y solamente la hemos probado comiendo comida japonesa en ninguno en otro lugar te la venden se me antojó por ejemplo así como un udon un ramen un ramen un ramen con esta madre así caliente el ramen y sus cervezas a puro fría se me hace así como ahorita se me está antojando un pinche ramen de arrachera no sé si de arrachera pero un ramen hay un lugar en la paliza y rollos el ramen ahorita así como el ramen o arroz algo así como arroz arroceo no ya por favor abren los restaurantes